Buenos días, es un gusto saludarles esta mañana viernes, fin de semana y tenemos información del pronóstico del tiempo precisamente a tiempo para que usted continúe con planes y actividades para estos próximos días. La lluvia se ha presentado hacia centro, occidente, sur sureste de nuestro país. Son chubascos y tormentas que sí continúan durante las próximas 48 horas y hacia noroeste y partes del norte, como lo es nuestro estado, se mantiene con escasa nubosidad y valores elevados. Hoy todavía cercanos a los 40 grados, por lo tanto a mantenernos bien hidratados, protegernos del sol, cuídese de estas altas temperaturas. 37 grados el valor máximo, 29 por la noche, como bien le digo, aquí en Ciudad Juárez el cielo completamente soleado, nada en cuanto a lluvia para estos próximos días. Mínimas de 20 a 22, máximas de 34 a 35 grados Celsius por lo menos para sábado, domingo y lunes estas son las condiciones. El Paso, Texas con 98 grados Fahrenheit, 88 ya para esta noche, el cielo soleado ha despejado, descartando la lluvia también, por lo menos hasta el lunes se mantiene un ambiente caluroso. Mínimas de 70 a 72 para sábado y domingo, la máxima de 93 a 95 y el lunes se estiman hasta 97 grados Fahrenheit nuevamente como valor máximo. En Chihuahua, 37 grados, 31 por la noche, el cielo soleado, descartando la lluvia, mínimas de 19 a 20, los próximos días las máximas de 35 a 37, se mantiene la escasa nubosidad sábado, domingo y lunes y la lluvia por lo menos descartada también en las cruces. Los alrededores con valores elevados no se quedan atrás, la máxima hoy en 98 grados Fahrenheit y mañana se estiman hasta 95, también soleado y sin lluvia. Es la información del pronóstico del tiempo, les deseo un fin de semana de mucho éxito, continúe con nosotros, tenemos más aquí en Telediario.